Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿Ella, verdad? Me da mucho gusto y estoy muy agradecida con todas, con todos ustedes por esta oportunidad de venir a saludarles, de escuchar estas palabras que son absolutamente ciertas y que reflejan en gran medida lo que tenemos que hacer para fortalecer a nuestros comerciantes. A reconocer que los mercados han jugado un papel muy importante, pero es más importante todavía el papel que tienen que seguir jugando en muchos sentidos en nuestra ciudad. En un momento donde nos falta empleo, empleo de calidad, donde vemos a la gente que está requiriendo salarios dignos, salarios decentes, donde crece la informalidad que ustedes conocen y padecen, seguramente igual que muchos de los que estamos en esta ciudad, está claro que lo que tenemos que hacer es fortalecer el mercado interno. ¿Y qué significa fortalecer el mercado interno? Fortalecer el mercado interno significa darle oportunidad de empleo, de autoempleo a la gente de esta ciudad. Y esta ciudad es comerciante por vocación, históricamente. Ustedes conocen la historia de la ciudad, del país, pero además particularmente de esta ciudad, nuestros ancestros, en la historia, el nacimiento de esta ciudad prácticamente nacemos comerciando. Nacemos con toda esta dinámica del comercio de mercancías, el intercambio de mercancías, todo esto que fue dando origen a nuestros mercados. Y que hoy tenemos que reconocer que han estado en un gran olvido, que los hemos puesto a competir de manera desigual con los que tienen todo para competir, que de manera inexplicable le hemos abierto las puertas a las grandes empresas, a los grandes centros comerciales, desplazando completamente las oportunidades para nuestros vecinos, para nuestros capitalinos. Y también es cierto que no nos podemos sustraer de la realidad, de la globalización y de lo que está viviendo el mundo. Es cierto que no nos podemos sustraer, pero en muchos lugares del mundo, en muchas ciudades del mundo, hay límites, hay reglas. Se busca que haya equilibrio sin alejarse de la modernidad, sin alejarse de la modernidad y de la tecnología y de todos estos avances que tenemos. Es muy importante garantizar condiciones de equidad para todos los que estamos en esta ciudad. Y en este momento es muy claro qué hay que hacer para fortalecer la economía de los capitalinos. Tenemos que fortalecer este tipo de actividades. Los mercados, los mercados públicos juegan un papel muy importante, no sólo para dinamizar la economía, no sólo para generarle alternativas a las familias de esta ciudad, sino también, ya lo dijeron ustedes, lo que tiene que ver con nuestras tradiciones, lo que tiene que ver con lo que hoy le urge a la ciudad, que son lugares de encuentro, que son lugares donde la comunidad coincida. Y ustedes saben muy bien, los que vivimos en esta ciudad, los que nacimos en esta ciudad, sabemos el importante papel que juegan nuestros mercados. Salir al mercado prácticamente es un ritual para mucha gente, es arreglarnos, es buscar nuestras bolsas de mandado, es llevar nuestra lista, es salir a convivir, a probar todo lo que nos dan a la pasada en nuestros mercados. Prácticamente a veces uno sale a desayunar o a comer así, porque nos dan el taco, la tostada, la mitad de naranja, nos dan toda, nos comparten de toda esa riqueza. Es un ritual y tenemos que hacer que la visita a los mercados no solamente resuelva una parte de la economía, de la compra, de la necesidad de compra, de adquisición de algunas familias, sino que regrese esa comunidad, esa convivencia que nos fortalece en nuestros mercados. Es muy importante, yo les quiero decir de manera muy concreta, que tenemos un compromiso real con nuestros comerciantes, con nuestros mercados públicos de manera particular. Vamos a trabajar para fortalecer a nuestros mercados públicos, que haya seguridad, que haya vida digna para la gente que se dedica al comercio. También muy importante, tenemos que darle condiciones a las familias que viven de los mercados. Necesitamos estancias infantiles para los niños. Es muy importante reconocer que trabajar en el comercio es una actividad digna, pero que también requiere de condiciones dignas de seguridad social que no se tiene en la mayoría de los casos, no tienen acceso a los servicios médicos, no tienen servicios de guardería y mucho menos pensar en los temas de vivienda. Tenemos que replantearnos esta relación, esta situación, para hacer no solo que los mercados no desaparezcan, sino que por el contrario haya todavía más mercados públicos en nuestra ciudad. Yo conozco familias que han vivido de esto de generación en generación y necesitamos que esta siga siendo una alternativa para muchas familias en esta ciudad. Ustedes saben muy bien qué es lo que se necesita, ustedes conocen muy bien qué es lo que se requiere, necesitan condiciones para salir adelante, necesitan que haya infraestructura en buenas condiciones todos estos mercados, limpieza, seguridad, que no haya goteras, que no haya todos estos problemas que ustedes enfrentan, qué hacer con la basura, qué hacer con todos estos procesos para que la gente venga con ganas a los mercados, que venga segura, que venga con limpieza, que venir a un mercado, insisto, sea algo que a todos nos anime y que todos queramos hacer. Yo les quiero reiterar solamente este compromiso, agradecer doblemente este esfuerzo que nos estén recibiendo, ya nos agarró la lluvia, y les quiero decir de nueva cuenta que nos van a ver trabajando, fortaleciendo nuestras tradiciones. Yo quiero concluir agradeciéndole a la mesa directiva, a las mesas directivas, porque sé que además aquí hay representantes de diferentes mercados, de diferentes delegaciones, generando un compromiso con ustedes, que vayamos juntos a trabajar en equipo, en estas etapas que vamos a enfrentar. Vamos a ganar esta elección, necesito de su apoyo, ustedes juegan un papel muy importante, toda la gente que pasa diariamente por sus mercados, habla con ustedes, platica, se queda un ratito a quejarse, a descargar, porque ustedes lo saben bien, vienen aquí a platicar. Es muy importante tener su apoyo, yo les quiero pedir ese apoyo, esa confianza, para que nos ayuden a ganar la jefatura de gobierno, que nos ayuden a hacer este equipo con mi compañera Evelyn, Evelyn Parra, que es una joven de mucho tiempo comprometida, que la necesitamos trabajando con nosotros, a Evelyn. Y por supuesto, una mujer que conoce con todo detalle, que necesitan los comerciantes, que también es mi amiga Esther Chavarría. Ella tiene estos orígenes, y sin duda nos va a ayudar también para saber qué es lo que necesita la gente, y cómo les podemos apoyar. Yo les quiero pedir, amigas, amigos, este apoyo. Ustedes conocen mi trayectoria, ustedes saben que soy gente de trabajo, que soy gente de palabra, nunca olvido mis orígenes, y nunca me olvido de cumplir con mis compromisos. La gente de esta ciudad nos necesita. Yo tengo mucho agradecimiento con esta ciudad, esta ciudad a mí me ha dejado crecer, a mí me ha dejado salir adelante, sacar adelante a mi familia, y lo que necesitamos es corresponder. Yo quiero que la gente de esta ciudad también salga adelante, que tenga oportunidades, y yo lo he dicho con toda claridad, a esta ciudad la vamos a sacar adelante con educación y con empleo. Por eso les quiero compartir dos temas que estamos trabajando en este momento, y que les quiero pedir ayuda para que podamos pasar la voz. Vamos a empezar la entrega de esta tarjeta por toda la ciudad, que es una tarjeta que va dirigida a las mujeres, a las jefas de familia. Un millón de hogares en esta ciudad están encabezados por mujeres, no quiere decir que sean madres solteras, quiere decir que son jefas, son ellas las que se encargan de traer el sustento al hogar, con marido, pero a veces el marido está enfermo, el marido por alguna razón no trabaja, y es la mujer la que tiene que salir adelante con los hijos. Para esas jefas de familia vamos a entregar esta tarjeta y necesito que me ayuden a pasar la voz, que le digan a la gente que los viene a visitar, a sus vecinos, a sus familiares, que esta tarjeta, cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno, se va a convertir en 2.500 pesos mensuales para estas mujeres jefas de familia. ¿Me ayudan a pasar la voz? ¿Sí me ayudan? Sí va a ser de apoyo para algunas mujeres, ¿no es cierto? En esta ciudad muchas mujeres salen a trabajar, todo el día se salen desde temprano hasta muy tarde, por menos de 2.500 pesos. Así que las necesitamos mejor, cuidando a sus hijos, echándole ojo a los hijos, y nosotros les vamos a apoyar. Lo que necesitamos a cambio es muy sencillo, que se encarguen de que sus hijos vayan a la escuela, que vayan a la escuela para padres de familia, las mamás, que sepan cómo vamos a educar a los hijos, que vayan a los cursos de nutrición, qué les tenemos que dar de comer a los hijos, qué es bueno, qué no les ayuda. Tenemos a los niños, a los más jóvenes diabéticos del país que están en la Ciudad de México, diabéticos a los 6 años, 8 años, 9 años, es muy importante que aprendamos a alimentar a nuestros hijos. Y otro reto importante que tenemos y que les quiero pedir ayuda también. En esta ciudad solo vamos a poder ganarle la batalla a la delincuencia si logramos que nuestros jóvenes estén en la escuela. Y está claro en qué momento los jóvenes abandonan la escuela. Cuando van a la preparatoria es cuando más abandonan la escuela, cuando ya están casi a punto de dar el paso para titularse para unos 2, 3 años más llegar a la carrera, nos avientan la toalla y nos dicen dejo la escuela. Y la dejan por razones económicas, porque tienen que trabajar para sacar a la familia adelante y no les alcanza. A estos jóvenes les vamos a entregar esta tarjeta, la tarjeta llave de la ciudad. Esta tarjeta se va a entregar a los jóvenes que vayan a la prepa y a la universidad. Y a estos jóvenes les vamos a decir por favor y les pido ayuda para eso que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno esta tarjeta se va a convertir en transporte gratuito para los estudiantes de preparatoria y de universidad. Eso es lo que vamos a hacer y necesitamos su ayuda. ¿Cómo ven? ¿Sí creen que sirva esto para los jóvenes? ¡Sí! Sí les va a ayudar a las familias, ¿no es cierto? ¡Sí! Casi el 35% del gasto del presupuesto familiar se va en transporte para la familia. Entonces va a ser de mucho apoyo. A veces en una familia hay dos, tres hijos y esto sin duda va a ser de gran apoyo para que ninguno se nos quede fuera de la escuela. Este es el único compromiso que los chavos vayan a la escuela y nosotros desde el gobierno les vamos a dar oportunidades. Vamos a trabajar en muchos sentidos pero una parte primordial tiene que ver con los niños y con los jóvenes. La única forma de ganarle la batalla a la delincuencia y a la inseguridad es recuperando el tejido social. Y recuperar el tejido social pasa por fortalecer la vida en comunidad. Y cuando hablamos de comunidad tenemos que pensar en nuestros mercados. Esos son los lugares de encuentro que necesitamos. Ustedes lo ven de manera inmediata. Cuando uno va al supermercado a las tiendas de autoservicio díganme quién platica con alguien en el supermercado. Nadie, ¿no? Entramos uno, dos, tres donde está el pasillo a veces hasta nos andamos aventando los carriles ahí unos con otros pero nadie hace vida en comunidad. A lo que venimos y a Dios. ¿Qué pasa cuando venimos a los mercados? Vamos a comprar el mandado pero almorzamos o comemos o platicamos o ahí nos vemos con el vecino. Conocemos al comerciante al del local de las frutas de las verduras de hace muchos años a doña María a doña Tere a esa gente que nos comparte no solo nos atiende sino que nos comparten sus historias de vida ¿a poco no? ¿verdad? Bueno, pues eso no hay que perderlo es una tradición y es una de las tradiciones más importantes de nuestra ciudad y además nos ayuda a generarle oportunidades a la gente que hoy más lo necesita. Entonces está claro qué vamos a hacer ahí está nuestro compromiso vamos a trabajar y a fortalecer todo esto que desde el gobierno se ha venido haciendo que ha sido positivo estos programas créditos apoyo para seguir mejorando los mercados vamos a crecer todos esos apoyos porque necesitamos fortalecer la economía interna es la única forma en la que vamos a poder sacar adelante a la gente de nuestra ciudad y bajarle a la informalidad esta es nuestra intención este es nuestro compromiso y les quiero pedir ese apoyo para que vayamos juntos a ganar la elección y que ustedes tengan la seguridad que cuando Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno van a ganar también los comerciantes de esta ciudad este es mi compromiso les doy las gracias a todas a todos ustedes y vamos a trabajar fuerte por los mercados de nuestra ciudad que vivan los mercados de la ciudad de México que vivan los comerciantes que vivan la ciudad de México muchas gracias a todas a todos ustedes que vayan los venidos muchas gracias